¿Qué es lo que está ocurriendo en Argentina? Es compartido por algunos intelectuales de Argentina, pero hay otros que dicen que es un relato, que es una especie de invento que se hace y que no existe. Me parece que a esta altura no hay discusión que pueda partir de la idea de la impostura. Durante mucho tiempo funcionó esta idea, ¿no? Es un relato, es una ficción, es una fábula. Dicen que van para un lado, pero en realidad van para el otro. No está pasando nada de lo que están supuestamente haciendo. Me parece que ya nadie lo cree, ni creo que haya una discusión seria, interesante, valiosa, con quien piensa distinto si partimos de esa premisa. Yo puedo discutir con alguien que no piensa como yo. Ahora, discutir con alguien que dice que yo miento o que mi discurso es pura ficción o maquillaje, invalida la discusión. Porque en la Argentina desde 2003 en adelante han pasado cosas notables, fundamentales. Enumerarlas no alcanzaría el tiempo de este programa. Uno podría tomar dos o tres cuestiones claves. Desde la política de derechos humanos, que implicó la derogación de las leyes de impunidad y el indulto, pasando por lo que vos señalabas, la recuperación de YPF, de las AFJP, transformadas de nuevo en un patrimonio de los argentinos, a partir de recuperar el sistema jubilatorio, hasta la asignación universal por hijo. Y todo eso unido, sin dudas, a una recuperación de lo público, de la democracia, no como algo deudor de las corporaciones, sino como parte de un debate posible entre distintos actores sociales que vuelven a tener presencia en la vida argentina. Si eso es ficción, si es impostura, si es relato, la palabra relato no me molesta. No hay construcción política que no suponga un relato. No hay ideología que no se structure como lenguaje. La narrativa de la vida social es parte de cualquier idea que quiera realizarse socialmente. Entonces, allí no hay problema. Podemos discutir los múltiples relatos que disputan hegemonía, que disputan capacidad de interpelación, que disputan democráticamente el electorado. Lo que no podemos aceptar es la reiteración de la idea de impostura. Eso me parece que en octubre del año pasado estalló en mil pedazos, pero ya había estallado en mil pedazos el 27 de octubre del 2010. Y previamente había estallado durante los festejos del Bicentenario. Se desveló una construcción mediática, corporativa, o lo decías bien, cuyo mascarón de proa es el Grupo Clarín, pero no solo el Grupo Clarín, que querían ofrecer el relato de un país en estado de catástrofe y querían reducir al gobierno a una suerte de saltimbanquis, inventores, vaya a saber, de qué fraude. Bueno, la sociedad democráticamente, en su gran mayoría, ha dicho que acá no hay impostura, sino que acá ha pasado algo clave que le ha cambiado la vida, sobre todo, a los sectores más necesitados del país. Iván. A ver, hay mucho para comentar, partiendo de tu editorial. Otra vez va a querer convertir en tu editorial. En primer lugar, si el gobierno dice que hay un 10% de inflación, ya empezamos con que existe un relato o una impostura, porque la inflación nadie o casi nadie piensa que es de un 10%, es de un 25%, como primer punto. Como segundo punto, nadie niega, o yo por lo menos no niego, que el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández Kirchner ha hecho cosas muy buenas. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno de Néstor, no solamente los juicios a los represores, pero también, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como algo que marca claramente una visión estratégica a futuro. Resaldo también la Ley de Diferenciamiento Educativa, que llevó el presupuesto a un 6%, algo que también marca un pensamiento estratégico de posicionamiento del país a largo plazo. O sea que hay cosas buenas. Ahora, al mismo tiempo, creo que hoy vivimos como parte de la estrategia de un relato, y que veo muy claramente en tu editorial, el maniqueísmo. El gobierno de Cristina, especialmente, ha operado con una retórica de dividir la sociedad, no solo entre buenos y malos, sino entre buenos y malvados. Los grandes intereses, Grupo Clarín, grandes corporaciones, el neoliberalismo, los 90, lo que vos quieras. Y eso lo hace por varias razones. Una es una manera de acumular poder, de formar mayorías. Yo prefiero una estrategia política donde se forman mayorías a través de la unidad, y no a través de la división. Pero también lo hace porque cuando vos estás peleando contra grupos malvados, entonces casi todo vale. Contra el mal, cualquier atropello se justifica. Cualquier error también es justificado. Y la realidad, yo no creo que la sociedad argentina esté tan dividida como parece sugerir hoy nuestra política y algunos medios, y tu editorial. Todo lo contrario, yo creo que estamos como ciudadanos, muchos más unidos por el deseo de que podamos ahorrar, que baje la inflación, que viajemos mejor en tren, que podamos llegar a casas sin que nos maten o sin que nos roben. Y creo que hoy el gobierno, en esta puja con Clarín, que de nuevo lo personifica como la lucha contra el mal, ha perdido un poco el rumbo, en el sentido que esa agenda no cambia la realidad de los millones de argentinos. Y es una agenda que no es parte de la agenda de la gente hoy en día. ¿Qué puedo decir? No, les cambio el tema, porque es algo que se está debatiendo. ¿La necesidad o no de una reforma constitucional? A ver, yo ya lo he dicho mucho, lo puedo repetir. Yo creo que es una aventura de la vida democrática atreverse a abrir los textos fundacionales, desacralizarlos, colocarlos en la conflictiva de la vida histórica y volver a repensarlos allí donde las sociedades se han transformado de tal manera que pueden, con creación, con espíritu crítico y democrático, adaptar sus constituciones a las transformaciones que se han ido operando a lo largo de la historia. La constitución del 53, una constitución importante en su momento, nació de una guerra civil, de un bando derrotado, se inscribió en un dispositivo ideológico dominante en la época, definió un tipo de país que prácticamente duró hasta los 30 y el periodo de sustitución de importaciones. Esa constitución no podía ser la base de la totalidad del recorrido histórico de la Argentina. Todos los países democráticos, con vida institucional, con cambios en su interior, han revisado y modificado sus constituciones. Algunos bajo el mecanismo de las enmiendas como Estados Unidos, otros haciendo innumerables transformaciones constitucionales como en su momento la República Federal Alemania, ahora la propia Alemania, y países latinoamericanos como México, Brasil. Es decir, la discusión constitucional es una discusión vital, interesante. Yo no creo que la constitución del 94 en su totalidad sea una constitución para simplemente cerrarla y arrojarla a los trastos viejos. Creo que hay elementos interesantes. Ahí se colaron, por distintos motivos, algunos artículos que vale la pena recuperar. Pero hay una matriz, hay una construcción que está en la base de esa constitución que tiene que ver con una determinada concepción de la economía, de la sociedad, del lugar de la Argentina en el mundo, de los derechos, que merece ser discutida. Me gustaría solamente aclarar algo. La política nació cuando los muchos dijeron que también tenían derecho a una distribución más equitativa del PAN. Es decir, cuando descubrieron que hay un sector de la sociedad que se queda con la mayor parte de la riqueza socialmente producida. Estos últimos 40 años del capitalismo, que Stiglitz lo definía de una manera bastante plástica, vio exponencialmente desplegada la lógica de la concentración en pocas manos. El 1% de los ricos norteamericanos tiene el equivalente de más del 40% del PBI de esa sociedad. En la Argentina, el proceso de concentración fue brutal. Los procesos de transformación exigen también modificar la profunda desigualdad que el capitalismo neoliberal ha generado. Y en esa desigualdad hay disputa política, hay diferencias. Yo no creo en la bucólica de una sociedad unida, en abstractos. Son palabras vacías. Las sociedades tienen adentro diversidades, diferencias, conflictos. Y eso es la vida democrática también. El tema de la reforma. Hablando muy concretamente, porque es cierto que las abstracciones son palabras vacías. En América Latina los países que cambiaron su constitución para poder reelegirse son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Esos son los países. No es Chile, no es Brasil, no es Colombia. Y Argentina también. Hace no tanto. Los países en el mundo que tienen sistemas presidencialistas con reelección indefinida son Venezuela, Argelia, Gambia y Surinam. O sea, bueno, es una discusión si queremos parecernos a esos países. Tal vez algunos sí, tal vez otros no. No es el camino que yo quiero para mi país. La reforma constitucional para mí tiene mucho que ver con lo que yo llamo el kirchnerismo mesiánico. Que veo como la última, por ahora, evolución del kirchnerismo. ¿Y qué quiero decir con eso? Creo que este es un gobierno que varias veces confunde gobierno con país. O sea, que ellos no sienten y representan solamente, y no es poca cosa, es mucho, el voto coyuntural y cambiante de una democracia, sino que encarnan la esencia misma de la Argentina. Y yo así explico que se pueda multar, por ejemplo, a economistas que discrepan con los índices oficiales de inflación. Los multas, porque no solamente están discrepando con una estadística, sino porque están corrompiendo la esencia de la nación. Y el kirchnerismo mesiánico lleva esa lógica a un paso más. Ya no confundís el gobierno con un país, confundís una persona con el país. Cristina, la salvadora, única garante del modelo, modelo que está luchando contra estos grandes intereses. Entonces el mesianismo se suma al maniqueísmo. Y creo que es parte de esa lógica de no entender o no querer reconocer que la democracia tiene alternancias. El único problema que se soluciona con una reforma constitucional es el problema que tiene la sucesión kirchnerista. No se soluciona la inseguridad, la inflación, la falta de infraestructura. Se soluciona el problema de no se sabe quién puede ser el próximo candidato. Ricardo. A ver, el ultraliberalismo... No soy yo. A ver, me parece que... Usa palabras que habría que desmontar. Hoy me pasé la tarde justamente discutiendo conmigo mismo la cuestión del mesianismo. Una palabra extraordinaria de la tradición religiosa, envilecida, tiene que ver con la esperanza de un cambio, de la llegada del mesías, de la transformación de la historia. Se utiliza acá como una palabra que se parece a fanatismo, totalitarismo, a concepción unívoca de la historia, una especie de bestia negra. A la idea que la historia se encarna en una persona también. Es lo que está sucediendo acá. Yo creo que la historia encarna en distintas circunstancias sociales, políticas, donde la personalidad en la historia ocupa un lugar no menor y significativo. No se trata de eso. Yo creo que este gobierno ha dado pruebas tremendas de recreación democrática. Es un gobierno que, insisto, ha abierto como no se había abierto, salvo en los primeros tiempos del gobierno de Alfonsín, la posibilidad de discutir de otro modo el pasado, generando las condiciones de una reparación decisiva, que ha reformulado y ha reconstruido una institución clave de la República, totalmente envilecida, como era la Corte Suprema de Justicia, que ha generado formas absolutamente abiertas, diversas y múltiples de opinión, de información y de distribución de ideas, que no ha generado ningún acto de censura, que ha quebrado algo fundamental en este tiempo argentino, que es la represión sobre las protestas sociales. Tampoco es cierto. Absolutamente cierto. Ese gobierno con mayor número de muertos por represión en democracia. Por favor, por favor. Las palabras que construís son palabras altisonantes. Mesianismo, eso suena a gobierno iraní. Y pareciera ser que los gobiernos neoliberales, que generaron exclusión, hambruna, que cerraron la historia, la liquidaron, creyeron que había terminado, que ya no había disputas ideológicas, porque el mundo era un mundo chiquitito. Es que me parece que sí. Me parece que sí, porque vos estás en abstracto. No, no, no. Venezuela, Argentina, Gambia y Surinam. Eso no es abstracto. Inflación del 25% tampoco es abstracto. Les agradezco a los dos. Muchas gracias por la invitación. Dos visiones distintas sobre lo que está pasando. Es un relato. Hay un cambio en Argentina. Las opciones de Ricardo Foster y de Iván Petrela. Volvemos en un minuto con Víctor Genar. Gracias por ver el video.